Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro en el Instituto Tecnológico Superior de Pregnillo en la presentación de las candidatas a reina del 20 aniversario de dicha institución ¿Qué les parece? Si me acompañan a checar cada uno de los detalles solamente el estilo de glamour y continuamos con mucho más Buenas noches, mi nombre es Montserrat Varela, vengo representando a Ingeniería Industrial Buenas noches, mi nombre es Daniela Suárez, tengo 18 años y vengo representando el color blanco Buenas noches, mi nombre es Paola Lozano Rivera, vengo representando al primero y tercero A de Gestión Empresarial Vengo representando el color naranja, mi valor es la libertad Buenas noches, mi nombre es Rosa María Aguirre Esparza, vengo de la carrera de Ingeniería Ambiental Mi nombre es Claudia Rocío Muruato Flores, vengo representando a la carrera de Minas y a la carrera de Electrónica Buenas noches, mi nombre es Gini Dalí Rodríguez Campos, vengo representando la carrera de Ingeniería Buenas noches, mi nombre es Yolanda Romo, tengo 21 años de edad y curso el quinto semestre en la carrera de Arquitectura Buenas noches, mi nombre es Silvina Urrutia Treviño, vengo representando al grupo de primero A y primero C en Minas Vengo representando a las Ingenierías de Sistemas Computacionales e Informáticas Y bien continuamos con mucho más en esta presentación de candidatas a Reina del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo Ya me encuentro con el director del mismo, con el licenciado Hugo Jiménez Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un gusto saludarte ¿Qué tal? Buenas noches, bueno pues un saludo a todos los que ustedes en el auditorio Contentos de fiesta en el Tecnológico de Fresnillo Que estamos a punto de cumplir ya 20 años de trabajo académico Y que bueno, la parte social es una parte de la formación integral de nuestros alumnos Efectivamente, bueno pues es una parte fundamental y sobre todo también el tener este tipo de convivencias Ahora bueno, pues 20 años se dice muy fácil, pero no, bueno pues los 20 años también tiene su esfuerzo, su dedicación El cual, bueno pues ha salido muy muy adelante, platícanos de estos 20 años que están a punto de cumplir Hugo Bueno, estos 20 años ha sido un trabajo en donde muchas, miles de personas han pasado por el Tecnológico de Fresnillo Hoy con orgullo somos una institución de educación superior que tiene 9 carreras a nivel profesional Que ofrece para la ciudadanía de Fresnillo y de la región Pero además somos una institución que siempre estamos preocupados porque nuestros alumnos aprendan las competencias profesionales Pero que también aprendan parte de lo que es su formación integral en lo cultural, en lo deportivo, en lo cívico y en lo social como hoy es el caso Festejar en una noche mexicana el inicio de los 20 años es festejar con los alumnos el gusto por nuestras tradiciones mexicanos Nuestras tradiciones independentistas y que hoy es el marco excelente para presentar a todas las bellezas que este año participarán en el certamen Señorita Tecnológico 2014 Efectivamente, bueno pues con esto como ya lo mencionaste, dar inicio con este sinfín de actividades en torno a los 20 años del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo Pues muchísimas gracias Hugo y bueno pues muy muy contento de estar con ustedes Gracias Dalón, felicidades, un saludo a tu auditorio ¡Gracias! 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 ¡Cúpale al zapateado Isabel! ¡Como tú sabes, cansada! ¡Négrita de mis pesares! ¡Pocos de papel volando! ¡Négrita de mis pesares! Y bien continuamos con mucho más en esta presentación de candidatas a reina del Instituto Tecnológico. Superior de Fresniño en el marco de la festividad en esta noche mexicana del 16 de septiembre. Bueno, la verdad que estoy muy contento de estar rodeado de mucha belleza. Bueno, pues me gustaría, chicas, antes que nada, muy buenas noches. Muchas felicidades, están muy guapas las cuatro. Bueno, pues me gustaría que se presentaran y me dijeran a qué grupos representan. Hola, yo soy Monserratia de Adilicón y represento a los grupos del Sabatino. Mi nombre es Cintia Isis Uribe Barrios, represento al primero B de sistemas computacionales. ¡Excelente! ¿Y por acá? Selena Solís y vengo de la carrera de Ingeniería Industrial. Mi nombre es Jenny Deli Rodríguez Campos, represento a la carrera de Ingeniería, Gestión Empresarial, Sistema Dominical. Perfecto, bueno, pues las vemos muy guapas a las cuatro. Así es que, bueno, pues ya para despedirme de ellas, me gustaría que me regalen una vueltecita, una vueltecita, por favor, para que vean lo guapa que luce nuestras candidatas a reina del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo. Bueno, ahí las vemos en esta excelente noche mexicana por motivo de la presentación de las candidatas. La verdad que, bueno, pues lucen bellísimas, miren, ahí las vemos. Por último, esta guapura también, para que chequen, pues que lucen muy, muy mexicanas. Y ahora sí que la belleza, ahora sí que mejor es la de México. Y bueno, pues aquí están estas bellas fendillenses. Vamos a continuar con mucho más en la presentación de estas guapas candidatas a reina del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo. Y continuamos con más aquí en Glau. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos con mucho más. Ahora sí me siguen envidiando, lo sé, porque estoy con otras guapas candidatas a reina del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo. Por acá estamos con... Mi nombre es Liz Maily, tengo 18 años y represento al grupo de arquitectura. Excelente. Por acá... Soy Montserrat Varela y represento a Ingeniería Industrial. Muy bien. Y por acá estamos con... Yo soy Elvia Caraza y soy de Ingeniería Logística. Y por acá... ¿Tu nombre? Mi nombre es Yolanda Romo, represento a quinto, séptimo y noveno de arquitectura. Excelente. Bueno, pues muchísimas felicidades. Muchas felicidades, están muy guapas. Así es que bueno, pues aquí conocemos a otras cuatro candidatas más de este Instituto Tecnológico. Y bueno, pues regálame una vueltecita por favor para que la gente de Glamour la vea. Qué guapa luce en esta excelente noche. A ver, vamos a dar otra vuelta, por favor, un poquito más despacio para que la gente vea, pues muy bien, qué guapa se ve en esta excelente, excelente, bueno, pues fiesta de presentación. Y bueno, pues acá con la siguiente candidata. Las dos muy, muy guapas. La verdad que bueno, pues todas están bellas. Una vueltecita por favor para que la gente, pues las conozca y vean el glamour que traen en esta gran noche. Pues muchísimas gracias, muchas gracias, muchas felicidades. Vamos a seguir checando muchos más detalles aquí desde el Tecnológico de Fresillo. Y ven, yo sigo rodeado de mucha mujer guapa. Ahora otras de las cuatro candidatas a reina del Instituto Tecnológico Superior de Fresillo. Por acá estamos con... Claudia Muruato, representando a la carrera de Minas y Electrónica. Hola, yo soy Silvina Urrutia Treviño y estoy representando al grupo de Primero A y Primero C de Minas. Muy bien, y por acá. Rosa María Aguirre Esparza y vengo representando a la carrera de Ingeniería Ambiental. Y estoy muy feliz de participar en este evento. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Isabel. Yo represento la carrera de Ingeniería en Informática y estoy medio orgullosa de estar aquí. Gracias. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, muchas felicidades, muchas felicidades, están muy guapas. Así es que, bueno, pues mucha suerte en esta contienda. Y bueno, pues ya por último, una vueltecita, por favor, para que la gente de glamour vea lo guapa que luce en esta gran noche. Bueno, pues la verdad que todas están guapísimas, ¿eh? A ver, por favor, una vueltecita para que vean pues el glamour que traen en esta gran noche. Esta noche que, bueno, pues apenas inicia esta campaña para la elección de la reina del Tecnológico en su 20 aniversario. Así es que, bueno, pues ahora están echando la casa por la ventana. Y bueno, pues la verdad que, una vuelta por favor, la verdad es que todas están guapísimas. Y yo les deseo mucha suerte, mucha suerte. Y bueno, pues ahora sí que gané la mejor, que todas están guapas, ¿eh? Entonces va a estar muy difícil la decisión. Pues yo, vamos a continuar con muchos más de los detalles aquí desde el Instituto Tecnológico Superior de Paredes Níbe. Continuamos con más en glamour. Que bien, continuamos con mucho más. Ahora me encuentro con Cristi Rodríguez, con Lili Sánchez de la Riva, las cuales son las coordinadoras de las candidatas de la reina de este instituto. ¿Qué tal, Cristi? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Lalo, muy buenas noches. Pues mira, muy contentos. Nada más, fíjate lo que, con el compañerismo de todos, lo que organizamos. Y pues estas fiestas son parte del Tecnológico y lo mejor, yo creo, ¿eh? Efectivamente. Bueno, pues ¿qué tal la organización del evento? Pues fíjate que es complicado, ¿eh? Es complicado. Nunca damos gusto a todo mundo, pero se hace el esfuerzo y creo que ahí la llevamos, ¿eh? Eso de que nunca le das gusto a todo mundo, pregúntamelo a mí. Exactamente. Nunca quedamos bien con todos, pero se hace lo que se puede y yo creo que este evento nos quedó muy bien. La verdad que sí, muchas felicidades por la organización. Es una organización, pues también, muy laboriosa, muy complicada. Y la verdad que les quedó muy bien. La solicito, la verdad que, bueno, pues, ahora sí que es lo que me dice ella, me dice Cristi, que no se le da gusto a la gente, le digo, pregúntamelo a mí, ¿verdad? Pero bueno, pues la verdad que estoy muy contenta de que nos hayan invitado a este gran evento. Pero, ¿cómo está, Lili? Muy bien. Estoy muy contenta porque están aquí con nosotros. La participación de los chicos fue excelente. Las candidatas están muy contentas, muy entusiastas. Entonces, pues, esto fue el primer evento y creo que iniciamos muy bien. Directamente, platícame cómo va a ser la elección de la reina. Bueno, la elección de la reina ITCF 2014 va a ser en varias etapas. Esta presentación fue la primer parte, se calificó. Enseguida también tendremos labores altruistas apoyando a sectores de la sociedad que no son muy atendidos, como el asilo de ancianos, la vida infantil, el regional, etcétera, entre otras instituciones. También tenemos un desfile que va a ser el 29 del presente mes. Este va a ser un desfile nocturno. En esta ocasión, un desfile nocturno. Enseguida del desfile tenemos pasarela y finalmente culminamos con la coronación en el centro de convenciones. Excelente. Bueno, pues, un programa que tienen muy completo para la elección de la reina. Así es que, bueno, pues, tienen mucho trabajo. Muchísimas gracias. Y, bueno, pues, ¿algo más que te gustaría agregar? No, pues, nada más seguiros invitando a que estén al pendiente de nuestros eventos. Y, pues, muchas gracias. Y, bien, de esta manera llegamos ya al final de esta nota. Les doy muchísimas felicidades a todas las candidatas a reina de este instituto. Gracias también por las imágenes a Vir Uribe. Soy Lalo Gómez y continuamos con mucho más aquí en La Vida. Soy Lalo Gómez y continuamos con mucho más aquí en La Vida. Soy Lalo Gómez y continuamos con mucho más aquí en La Vida. Soy Lalo Gómez y continuamos con mucho más aquí en la Vida. Soy Lalo Gómez y continuamos con mucho más aquí en la Vida. Soy Lalo Gómez y continuamos con mucho más aquí en la Vida. Soy Lalo Gómez y continuamos con mucho más aquí en la Vida. Soy Lalo Gómez y continuamos con mucho más aquí en la Vida. Soy Lalo Gómez y continuamos con mucho más aquí en la Vida. Gracias.